así va quedando este bueno así está ahorita se va a lijar todo este así está ahorita esta madera y está aquí donde ya está lijado así ya está donde ya pasé la máquina la diferencia acá ya está lijado todo este falta lijarlo aquí así viene aquí la diferencia todo este así va a quedar para echarle protector para la madera para el sol el agua y la lluvia así 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 va el proceso la primera tarde que estoy lijando ya mañana voy a seguir así va así ya va quedando este jale esta es segunda tarde así ya se ve ahora todo así ya se ve probablemente el viernes o si no el domingo se le va a poner el líquido que se le va a poner aquí en la madera para protegerlo miren nomás así se mira ahora miren nomás así se mira ya se mira bonito ya se mira diferente ya cuando ya va a estar terminado todo se va a mirar diferente así se va haciendo el jale ya no proteger so así 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!